Vamos para arriba chicos, donde se ha metido la pieza de la judía estelar? Vale, a ver aquí en la playa, madre mía, donde hemos acabado? No le mires directamente a la cara, no sabemos si son hostiles. Eh, señora, pelo cardao, no te creas que no me gusta. Señora, se ha enterado el cotillo sobre el príncipe? Si, si, ya me he enterado, no hace mas que dar vueltas en buscar algo. Pues si que esta copado, buscará por aqui, buscará por aqui tambien. Ay, ay la pamela. Eh, jo mierda, aquí necesito super mega martillos. Seguro que los martillos, los hermanos martillos se han mudado por aqui cerca. Si los conozco, si los conoceré yo. Vale, han visto las lagartonas estas y no habrán podido evitar venir para acá. Seguro que los hermanos martillos no creo que falte mucho tiempo para encontrármelos. Voy primero a golizmear por todos los sitios que evidentemente no es. Para ver que evidentemente no era por aqui. E irme a la derecha donde esta el camino de piedra super descarado ya. ¡Cuidado! ¿Que sois? Porque no me ha quedado claro todavia que sois. ¿Alguna especie de almeja mutante? ¡Noticias! ¡Tengo noticias! Es un cotillo increíble. ¡Uy! Y el increíble brillante judía cayo del cielo. ¿Y que cigatron? ¿Tiene que ser un monstruo marino? A lo... A lo... Si, son como jinx. Son como jinx. Es super raro. Tiene que ser una especie de megatron. Pero... Pero en plan... En plan... En plan cigala. Es una movida muy rara. ¡Que cicatron se le ha quedado! ¡No! Cicatron se lo había cogido para adornar su concha. Y ahora parece un árbol de navidad. ¡Oh si! ¡Anda! Eso es genial. No me digas vecina. ¿Por qué no vamos a verlo? ¡Si! Vamos, vamos. Vamos a verlo. Estamos tardando ya en ir a verlo. Si os quedáis ahí pero solo os vais a quemar. Si los abré yo. Eh... Vamos, vamos. Luigi. Tú delante. Al toro. ¿Se han ido ya? ¿Si? Bien. ¡Estupendo! Podemos avanzar. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y... ¿Cuál es mi objetivo? Este es el mapa ya de encima de la playa. Vale. Por arriba hay una salida. Y... Monedas. Vale. Unas cuantas monedas. Tampoco muchas. No voy a ser que nos piquemos. Ya ha saltado al azar. Parece que lo estoy haciendo aquí bien. No, no. Mario. Madre mía. No se gastaba eso. Madre mía. Están aquí. Hombre. Madre mía. ¿Tú qué eres? Ya... Ya volveré a hablar contigo. Parece una especie de personaje sacado de Marvin el marciano. Míralo. Es un extraterrestre. Nos ha venido a invadir. Oiga. Eh... No me haga caso. Pero me parece que hay un extraterrestre subido encima del... Mostrador. Señores. ¡A que Dami y Selas son una maravilla! Tú no serás ninguna de ambas. Las maravillas de Dami y Selas, experta masajista, son increíbles. Todos los que la han probado están de acuerdo. Masaje con mano milagrosa. Cien... Madre mía. Treinta minutacos. Cien monedas. Como estamos de pasta. Estamos mal. Pidamos un descuento. Luigi. Tu... Habla con... Lo que sea eso. Bienvenidos. Esta es la sala de relajación. Un lugar para aliviar cuerpos y corazones cansados. Dami y Selas os darán un masaje con la técnica de la mano milagrosa. Por sólo cien monedacas. Cada uno. Serán doscientas monedas. En total. ¿Os parece bien? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Botón equivocado. Botón equivocado. No. No. Mis monedas. Luigi. Demasiado... ¡No! Demasiado entusiasmo las monedas, Luigi. Muy bien. Pueden esperar aquí sentados en el sofá. Un sofá de cada col... Madre mía. Esto se va a abrir en plan... El suelo se va a abrir. Es evidente que el suelo se va a abrir. ¡Ajá! Sois... Eso no puede ser sano. Pero son... Son medusas. Son medusas en plan Mario y Luigi. Son la Mario y Luigi del fondo marino. Bienvenido. Soy Dami. A ver si indica a mí dónde le duele. Yo sí sé. Indícame dónde le duele a tío. ¿Tenéis algún...? ¿Os pasa algo? ¿Por qué se hace eso? Parece que tú tienes la mano muy cansada. Pero seguramente tienes la mano muy cansada. ¿Qué están intentando decirnos aquí? Podemos usar el masaje ahora mismo con nuestra mano milagrosa. ¡Ah! Me van a mejorar los poderes de la mano. Poderes de la mano. Poderes de la mano. Poderes de la mano. Oh, vamos a prenderle fuego. ¡Oh, vaya! Tienes un... ¡Dominio absoluto de la mano de fuego! ¡Oh, vaya! Tienes un dominio absoluto de la mano del rayo. Sí. No, en serio. El suelo se va a abrir en algún momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, pues no puedo... Desde luego, vosotros sois muy especiales. Esto es emocionante. No puedo pasar por la autosabilidad con la mano milagrosa. Poderes dobles. Con vuestro mío de la mano podéis conseguir incluso eso. Bueno, como los masajes los domináis a la perfección, os enseñaremos una técnica de mano impresionantísima. Os la enseñamos. Si además me devuelves el dinero porque no me has dado ningún masaje, tenemos un trato. Ya lo sabía yo. Vamos a la obra. Vamos a ver una técnica impresionante. Tenía que haber dicho que no. Tenía que haberme hecho el difícil para que me devuelvan el dinero. Si es que soy demasiado impaciente. Los que no prestan atención se han castigado. Vale, profesora. De repente. Míralo. Ya me han tirado aquí al refugio secreto. ¿Sois una especie de Batman? ¿Sois una especie de Batman? Claro que... La cara rosa. ¿Es que es rosa o es que lleváis un antifaz en todo momento? A ver, primero el de verde. Siempre empiezan por Luigi porque saben que es el marginado. Y tienen que hacerle feliz. Ah, no son los ataques en el... No son los ataques en los combates. Son esta movida. Aunque imagino que los ataques me los darán a ver. Pusa el botón B para acumular energía de rayo. Y cabrear personal que tengas delante tuyo. Cuando hayas acumulado mucha energía y no puedas más. Suelta el botón B para liberarla. Te darás calambre... Si, le darás calambre de delante. Es una forma de decirlo. Y podéis moveros pegados a uno al otro. Con el panel de control. No sé si te has dado cuenta. Pero ya andamos siempre uno detrás del otro super pegados en todo momento. Dame la espalda. O donde acaba. Baja, baja, así, así. Las descargas son muy estimulantes. Luigi, ¿te está pidiendo que le des un bofetón eléctrico en el hojaldre? O lo entendí yo mal. Así puedas empujar cosas con la espalda y caminar de lado. No entiendo. Veamos de lo que eres capaz. Prueba empujarme con la espalda. Venga. No sé para qué me va a servir eso, pero... Lo que diga la señora. ¡Vamos, Mario! Por lo menos puedo ir con la mano levantada. ¡Eh! Esto tarda menos tiempo del que pensaba. Vale. Pensaba que esto sería limitado. ¡Así no! Que empuje con la espalda. ¿Que te empuje hacia dónde? Pero si estás pegado a la pared. Si estás con el culo ahí pegado a la pared. Que no te voy a hacer nada. Mujer. Se puede aplastar. Tiene sentido. Que gustirrnín. Que... Se te va muy bien hacer cosquillas. Eh... Lo hemos hecho ahora mismo. Es lo que ha ocurrido en tu especie. Se hace así, ¿verdad? Luego no quiero que vengas con paternidades aquí... No deseadas. El hijo te encargas tú. Yo no quiero saber nada. Ahora le toca al de rojo. Cambio de posición con Star. Sí, sí, sí. Esto es lo de siempre. Selecciona el botón de la mano. Y ahora, prenderle el culo a Luigi me entusiasma la idea bastante. No te voy a mentir. ¿Qué conseguimos con eso? No lo sé. Pero será súper velocidad o algo así. Cuando has acumulado mucha energía y no puedas más, suelta el botón B para liberarla. ¡Oh! ¡Correr rápido! Estaba claro. Bien. Eso me gusta. ¿Por qué nos quedamos pegados al de adelante? No lo sabemos tampoco, pero... Pero no está mal, oye. ¡Qué gustirrín! ¡Qué gustirrín! ¡Qué gustirrín! ¡Qué gustirrín qué! Te estás cocinando lentamente. ¡Hazme cosquillas! Así puedas correr todo el día para empujar cosas. Lo de las cosquillas estas no... Bien, veamos de qué sois capaces. No hace falta que me lo repitas. Ya me he enterado. Corre y golpea esa roca. Que definitivamente no es una roca. ¡Ya has oído a la señora! Yo no me planteo las cosas que me dicen. Yo solamente actúo. ¡Qué gustirrín! Si te va muy bien hacer cosquillas. ¡Qué cosquillas! No te he tocado. ¿Es sexo tántrico esto? Debe serlo. Por obligación. Ya os he enseñado todo lo que sabíamos. ¡Eh, Dami! Sé que no fue un momento, pero se te ha olvidado algo. Ya hemos pagado. No me piensas cobrar otra vez. Es verdad, exacto. No nos hemos dicho cómo podéis frenar. Tienes que poner el botón A o moverse en la dirección contraria. Ya os he enseñado todo lo que sabíamos. Ahora tenéis que ponerse a trabajar. ¿Qué es eso de frenar? Conseguir las dos judías perlas del fondo de la cueva con las técnicas que habéis aprendido. Vuestro poder superior a nuestro, así que seguro que conseguiréis las dos judías perlas. Pero si decís que no, tendréis que pagar por la elección. Ya hemos pagado. ¡Ah! De bestia la porra, estafadores. Tienes que pagar 100.000 monedacas. Porque si. Tienes que pagar 1.000.000 de judías dinero de este del país. ¿Cómo se llame? ¡Hala, hala! Rápido. Tienes que conseguir las dos judías perlas. Eh, pues vale. Por aquí se va a... Esto se va a caer definitivamente. O sea, está diciendo esto el puente se va a caer. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! Tengo el poder para quitar a los tortugos estos cabrones. ¿Qué ha ocurrido? Desde luego, sois unos principiantes. Eh, no tenemos sitio para correr Luigi. ¡Corre! La victoria es mía. ¿Qué ha ocurrido? Quita, quita de medio... Ah... A ver. Esto va a ser el caso de tener que utilizar el poder de Luigi por algún motivo. Se ha llevado un punto débil importante del sistema de defensa. Si se corre muy rápido se puede parar. Ah, no, no. Esto es la zona... Hagamos el ataque de Mario. Luigi, tu zona estará en otra parte. ¡Ao! Vale. Tiene cierto delay. Tirar la habilidad. Pues bien. Ya está. Pasé. La gema roja. Judía perla roja. Vamos. ¡Oh! Genial, genial. Eso es genial. Una judía perla roja. Esto es lo que yo quería. Está bien. Ahora tienes que conseguir una judía perla verde. Venga, daos prisa. Vamos, Luigi. No hagas pereza. No me estarás esperando. También seguramente podríamos sentarnos en el sillón en cualquier momento. Irnos de aquí. O sea, si es que me jugaría lo que quieras. Pero... Pero vamos. ¡Ah! 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 Entiendo. Son fantasmas. Cuando les miro no existen. Vale. 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 Ahora entiendo para qué sirve tu poder, Luigi. Todavía me estaba preguntando para qué lo vamos a utilizar. Hay que no mirar a los fantasmas. Tiene sentido cuando piensas que es una estatua de un fantasma. Cuando lo vi la primera vez digo... ¿Qué pijopollas hace esto aquí? ¿Y cómo se activaba? Vale. Bien. El misterio lo suelto. ¡Tablon de la laguna! Si hay un importante... Un punto de vida en el sistema de defensa. Si hay dos personas que caminan con una junto a otra, podrían pasar por los ríos giratorios. No sé si pasa una sola, pero... Necesitamos una solución para proteger a las judías perlas. Un buen rayo láser. Un láser. Toda la vida. A ver Mario, quédate aquí junto a mí. Que no te vea... Que te separas. Eso es. Judia Perla Verde. Conseguido. ¡Que bien! ¡Que maravilla una judia Perla Verde! Bueno, creo que les hemos dado su dosis de... Alguna droga o lo que sea que... Que mantenga estas dos... Alerta en todo momento. Eh... Me voy. O sea, no me voy a despedir. No, no pretendéis que... Voy a guardar, eso sí. El punto de guardar es lo único que comprende. Pero bueno, por lo menos tengo los poderes nuevos. Pues seguro que en las batallas también me han dado el nuevo poder. Así que eso, debo probarlo. Para... Para ver... En que... En cuantos puntos distintos de... Del... Del ataque lo puedo fallar. Y también seguramente pueda acceder a alguna otra zona. Ahora, vamos a ver donde pijo... Tenemos que... ¡Ajá! ¡Ah! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Luigi! ¡Haz lo tuyo! ¡Pues trabajo! ¿Qué ocurrió? ¡Haz lo luego! Si son los principiantes. Puedo volver a hablar contigo. ¿Qué opinas de toda esta situación? Lo mismo. ¡Oh! Son tortugos pero en rojo. Nuevo. A ver. Nota mental. No tengo puntos de esto. Y no pienso dejaros vivir. Por lo menos no al de los pinchos. A esas que se curen lo que quieran. ¿Será desgraciado? Oye, eso no vale. A ver. A ver. Luigi. Probamos el ataque rayo. Aquí en... Al de arriba me cae peor. Por algún motivo. Buen trabajo. Buen trabajo. Lo he puesto en cámara lenta, ¿verdad? Mierda. Da igual. No. No. A ese no. A ver. Concentración. Bien. Esto es lo que quería haber hecho desde el principio. A ver. No me apetece que... Cureis al de atrás. Ese tiene que morir. Bien. No. Ven. Si lo vuelven a revivir ya... Si lo vuelven a revivir ya... Me cago en la... Esas cabrones. Vale. Si. Que vaya por las tortugas primero. Ya lo he entendido. Esa de arriba no se piensa morir. Ups. No acabas de hacer lo que acabas de hacer. No lo puedo creer. Me... 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 Ah. Bien. Bien. Un tonto fuera. Quieren que me tome los... El refresco. O sea, el... Vale. Ya están. No quería tomarme los jarabes. Pa na. Los tomaré fuera de batalla. Si no pierdo turnos. Pero siguen reviviéndoles aquí infinito. Bien Mario. Ya iba siendo mes tú también. Amigo. Un poco. Un poco de defensa te hacía falta. Y luego ya todo al ataque. Estás bastante por detrás de Luigi, macho. Con respecto a lo que es la experiencia. Luigi ha tenido ya dos zonas en las que va él solo. Y Mario solo una también. Pero bueno. A ver. Vamos a recuperarnos un poco la vida. Ya está. Mejor. Así a lo mejor hacemos los combates mejor. Mario sea el que salta aunque estaba detrás. A ver. Está en modo lento. Guau. Cuesta tres puntos solo hacerlo en cámara rápida. Increíble. Me apetece prenderle fuego a este tío. Ahora. Como se hace. Darle muchas veces. Tira varias. Bueno. Algo es algo. Aún tengo que practicarlo mejor porque no me he enterado. Bien. Un tonto fuera. Ahora lo revivirán inmediatamente. Efectivamente. No hemos hecho nada. Nada en absoluto. Vamos a centrarnos en esos tíos de ahí. Se me ocurre. Me ataca dos veces en el mismo turno porque es otro distinto. Es su propio... A ver. Luigi. No. Luigi ataque rayo. Quiero probar este ataque. Para qué. El de abajo siempre ha sido el más cansino. Había que darle a la B. Había supuesto que había que darle a la A para que Mario hiciera algo. Cagada mía. Ataque de fuego. No debería quitarles una mierda. Pero aún así lo voy a intentar. Estoy quitando vida siquiera de uno en uno. Vale. Vale. Por lo menos practico el tiempo. Para luego tener que hacer la cámara rápida. Si están perfectos. Si les da igual mis ataques. Putas tortugas rojas macho. Curando aquí al personal. Ay mierda. A ver. Ataque rayo. Tenemos que hacerlo bien por lo menos una vez. Es con la B otra vez. Hay que darle tres veces a la B. Bueno ya. Se me han hinchado lo que viene siendo las pelotas. Tú a morirte. No se ha muerto. Qué hijo de puta. Hay que hacer el ataque con salto. Eso es. Ah mierda. Y ya lo han curado. Como suena. No le han hecho nada. Eh. Tiene la defensa bajada del de atrás. Qué ataque le hemos hecho a ese tío. No se. Pero Luigi. Un último ataque rayo a cámara lenta. No se. No se. No se. No se. Por lo menos al de atrás le afecta. Y un ataque de los hermanos. Joder Luigi. Ya estamos con las viejas costumbres. Se ha muerto. No pasa nada. Tendré que saltarle normal. Apenas me quedan puntos. ha merecido la pena maltrato de tortugas que ha ocurrido? vamos a ver unos principiantes creo que por aquí no, pero... yo lo intento esto es nuevo